Soy Nadia Burgo de la Liga Internacional Socialista y desde Lima, Perú. Enfrente de las instalaciones de la DIMINCRI queremos denunciar el atropello y la represión del gobierno de la asesina Dina Boglarte y decir, libertad ya a todos los presos por luchar, basta de represión, queremos asamblea constituyente, fuera Dina y que se disuelva el Congreso.